Monás contra Alarcón. Personales, personas, personas. Me da gusto que estén activados como público, neta. Sí, sí. Está chido. Un ruido de ese club. Pregunta de millón. Tiro papel o tijera. Empiezas. Empiezas. Ok. Vale. ¡Ese ruido club! ¡No estamos! ¿Estás despierto? ¡Suéltalo! ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¿Cómo dice? ¡En 3, 2, 1! Bueno, ten cuidado porque no le ganas en sangre de campeón. En tu cara se nota la confusión. Los ojos perdidos, la transpiración. Esos son varios signos de interrogación. Varios de interrogación que me digan. Que lo que le pasa yo sé que se termina. Aprende maldita porquería. Que las personas que más cierran los ojos tienen miradas perdidas. Miradas perdidas. Cerramos los ojos. Los cerramos cuando fumamos y quedan rojos. Ten cuidado. Yo le meto empeño. Y soy como la coca. Vine a quitarte el sueño. Otra vez de putas drogas. Otra vez de eso va a hablar. El café también te quita el sueño y no va a mencionar. Aprende hijo de puta. Que lo que si es real. Es cambiar al chiche barrio. Pa' que deje de fumar. Que me pegue. Que se cree. Que se siente el hereje. Mejor hábleme de rap. Cuando tenga tres CDs. Ten cuidado porque con mi luz a trecegue. Y yo juego en la Juventus. Pues soy David Trecegue. Esa me la dijiste antes de entrar mamón. Y es lo más culero porque eso no se ve. Tú me quieres ganar y te cambio el SD. Y aunque fuera Ronaldo podrías con el PSG. Con el PSG. Pero mi rima te talla, te raya. Cuidado pues te saco en la batalla. En este estilo siempre fallas. Claro que es el SD. Tu rap es pura pantalla. Es pura pantalla. Por lo que me quieras ganar perra. De lo mejor que has visto en esta escena. Yo si soy el SD. Dentro de las batallas perra. Porque te puedo dar un viaje. Poniéndote en mi lengua. Me pones en mi lengua. Mira que esto es lo que hay. Ten cuidado te mato con mi lengua. Tau pai pai. Créeme que tú eres remedio. Creí remedio. Créeme que para eso no hay. Esta culero. Tratar de sacar técnicas sin que te salgan. Papi eres la perra mamada. De hecho yo si soy cabrón. Y no me hables del re que en mi. Te mandaría pa mi sol. Pa mi sol. Ten cuidado estoy en el gran cañón. Porque tengo la visión. Y también tengo sensación. Estoy en el gran cañón. ¿Entendiste Meco? Tengo enfrente al eco. Estas bien pinche chaqueto. Y yo se que te reviento. Papi no eres bueno. En cada momento. Esto es el gran cañón. Y es bastante cierto. Es un mejor monumento. Es un puto hueco. Tiempo. ¡Oh! 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 Ey! Jonás y Alarcón. Jueces. En tres, dos, uno. ¡Réplica! Dale un aplauso pa' esta réplica. Empieza Jonás. Ocho por ocho. En un doble. ¿Lo tienes ese CEO? Vámonos. Esa manita arriba. ¡Ey! Mano arriba. Mano arriba. Mano arriba. ¡Ah! Ya. ¿Cómo dice? Tres, dos, uno. ¡Fuck! Así como perdí con Pyme. También le gané Ritmodelia. Hay días que eres la leyenda. Otros días que eres mierda. Pero ¿cómo quieren ganarme? En esta contienda. Ustedes no lo sabrán. Puta si jamás lo intentan. Y sé que. A mí me sale bastante cabrón. Ve que. Quiere ganarme. Yo le pongo la noción. Sé que. No puede ganarme este maricón. Hoy lo voy a volver Javier. Y le quito lo Alarcón. Pero ten cuidado que no soy comentarista. Más bien me vuelvo realista. Y yo domino la pista. Ten cuidado. Pyme ha dado a conocer. Muchas cabezas. Por eso es Pyme. Por eso de las pequeñas y medianas empresas. Cuidado. Sabes que yo tengo el flow que ya nadie tiene. Mira como viene. Sabes que lo tiene. Sabes que ese estilo te entretiene. Claro que te gano. Y es lo que más te duele. Te vine a joder el sueño. Y eso que estás en la tele. Otra vez hablando del sueño. Mi sueño es más grande. Es estar en Red Bull. Batallando con los grandes. Tú crees que puedes ganarme perra. Este no es un sueño. Es mi almohada. Pa' formarme una carrera yo. Sé que sí que te pardo. Papi no eres hardcore. Tú quieres ganarme. Te maltrato. De hecho ni se escucha también lo que estoy tirando. Solo lo hago por instinto. Y créeme que no he fracasado. Lo haces por instinto. Y por instinto te estás muriendo. Porque al tigre enfrente de ti. Créeme que no lo estás viendo. Dices que te quieres dar con los grandes. Y lo estoy viendo. Tu sueño es darte con los grandes. Puto. Lo estás cumpliendo. Cuidado. Yo también soy grande cabrón. Y no porque no suene mi nombre. No quiere decir que no soy campeón. Ya les dije a todos. Yo soy Gilberto Alarcón. Y el club de la pelea ya tiene nuevo campeón. Ya tiene nuevo campeón. Lo ves aquí pendejete. El mejor rapero. Y el más casi fuerte. Ya se siente grande. Ya se siente bien fuerte. Él solamente es grande en un mundo liliputense. ¿Vieron? Que no suena cabrón. Así se contesta en cada palabra. Y en cada corazón. En lo del maldito cubrebocas. No me funcionó. Le quieren ponernos al alguien que no te ladró. Claro que no ladras. Pero aquí soy el que muerdo. Ten cuidado porque por mis huevos. Yo no pierdo. Claro que eres grande. Y te sientes gronda. Recuerda que Goliat perdió con solo una onda. No mames. Si quieres te tiro las barras. Tú no las agarras. Te vas a suicidar como Violeta Parra. Viste que el flow que yo tengo no lo tiene nadie. Ahora te los huevos de decirme que no soy freestyler. Tiempo. Un aplauso para estos dos freestylers. Alarcón y Jonás. Jueces en 3, 2, 1. Jonás. Un aplauso para Alarcón que lo hizo bien. Gracias. Gracias.